¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminará Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaría hasta la muerte, aunque me condenaran Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas Y ya que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Recuerda para la chica en VIP Recuerda si graban a San Hostal, por favor Instagram Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se pala el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas Y ya que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Gracias por ver el video